Perciarana, contentísimo, feliz de la vida que esto no se hace. Gracias Perciarana, no es Arroyo. Gracias a la gente linda de... Linda Susana. Chiquito de Sumatra. Al abujo de César, Chiquito de Llamo. Con otro César, lindos de Llamo. Con otro César. 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 Y a todas las mineras Si te caí en la cintura Y ahora me promete Buscando mi amor ¡Farame, Fá! ¡Mirá, llamate! Ay, ay, ay Yo no me amas Ay, ay, ay No me amas Ay, ay, ay Yo no me amas Ay, ay, ay Yo no me amas Cachete Y para la gente Lila aquí está suena Para los grandes sonidos La gente Lila, chicas, las enseñanzas que están tomando Están fumando su rica y fumando cervecita Huracán Hoy la gente de Huracán Presente por estos lales Tomando su rica cervecita Por ofensa La gente de Huracán La gente de Huracán La gente de Garandre Gózzi Nos vemos en lazo Ayacitos, feliz cumpleaños Que va por la cantina Antonio Ochoa Percharana, Roy Siempre tú eres de que eres de la belleza Y ahora, en el brazo de hoy Ay, qué dolor Te acordarás de mi besos, mis caricias, sufrirás Y ahora, en el brazo de mi mente Buscarlo, mi amor Ay, 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 ya no me hagas llorar Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 ya no me hagas sufrir Ay, ay, ay Ay, 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 ya no me hagas llorar Ay, 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 ya no me hagas llorar También ya no me hagas llorar Ay, 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 ay Ay, 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 Esa mujer me dice que no me quieres Recuerda que no me amas Que todavía no he sido un juego nada más Un juego nada más Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas De mi lado ya voy Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas De mi lado ya voy Producción y se junta Para Jorjito Jorjito Diago Jorjito Diago Jorjito Diago, no hace la guía Intercente Jorjito Diago Jorjito Martín Juega Martín Icaya Lina Arofeza También ya no recuerdes Que yo fui el primero Que el sol se puso a la Que te hizo ver Me dicen que no me quieren Me cuentan que no me aman Que todo lo necesito No puedo nada más ¡Vaya cito, feliz cumpleaños! Yo no sé, yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas Y a mi lado te voy Yo no sé, yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas De mi lado, mi amor Voy a hacer Um, y suerte Lo ve, mi hija Tuvs Que si te vas Lo ve Pues Yo no sé ¡Atención! ¡Ey, Sánchez! ¡Muy bien, Sánchez! ¡Videos para el refugio! ¡Un día más! ¡El escenario! ¡La nueva! ¡Esta! ¡Julio Zolaio! ¡Atención! ¡No te invitas más entonces!